...imitado pero va a darlo jamás El mundo lo conoce en uno loco el God Full game Oh, oh, yes No quiero detengar, es el maestro del game Por su ingenio y su talento siempre está en su frame Uno loco el rey, indiscutible full game Con cada jugada de Master of the Disaster Full break, uh, the master of the game Sobrecutullando sobre juegos de fútbol Hasta el lobo, lobo, diez Siempre un paso delante pegando donde hay que pegar Penalte siendo la imparcialidad No, no, loco el nombre en boca de todos Con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más y gentes de todo el fútbol virtual Podrán imitarlo, pero igual a lo jamás Candeteando a lo garrafa contra el fútbol Es en la final No, no, loco la leyenda continúa Contándote lo que nadie te quiere contar Generando tendencia con cada jugada que compartimos Del offline Eres la leyenda que nunca va a parar de golear Sigue jugando, no, no, loco Libéranos de los males del online Oh, 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 lo loco que es el rey No lo loco 10 y rey Hay una leyenda que recorre internet Sobre un loco 10 y no sobre juegos de fútbol Hasta no lo loco 10 Siempre paso adelante pegando donde hay que pegar Enalteciendo la imparcialidad No lo loco el nombre en boca de todos Con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más exigentes de todo el fútbol virtual Volvan a imitar lo que igualarlo Jamás cafeteando a lo garrafa contra Quilmes en la final No lo loco la leyenda continúa Contándote lo que nadie te quiere contar Pegando tendencia con cada jugada Que compartimos de los likes Eres la leyenda que nunca va a parar De golear Sigue jugando no lo loco Liberanos de los males del online No lo loco 10 y rey ¡Suscríbete! 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 Corazones, él es el campeón En las redes sociales todos hablan de él Con su música el mundo se estremece Las chicas y chicos locos por su ritmo El rey de la pista, él es el motivo No, no, loco, tienes el maestro, el motivo No, no, loco, tienes el maestro del fuego Loco del fuego Suena la música, los cuerpos se mueven No hay quien le gané, él es el número uno No, no, loco, tienes el rey de letón No, no, loco, tienes el rey de letón No, no, loco, tienes el rey de letón No hay nadie como él, uno loco del master of the game Con su destreza y su estilo siempre está en su juego Nadie puede competir, todos lo ven con asombro Es el número uno, no, no, loco La leyenda continúa Oh, no, sí Juega con habilidad, no tiene rival Y va metiendo como garrafa contra quienes en la final En cada movimiento sorprende con maestría El mundo lo conoce, no, no, loco, la leyenda continúa No hay quien lo detenga, es el maestro del fuego Con su ingenio y su talento siempre sale vencedor No, no, loco, el rey indiscutible del game Con cada jugada demuestra su grandeza una vez más Oh, sí No, no, loco, el rey indiscutible del game Con cada jugada demuestra su grandeza una vez más No, no, loco, el rey indiscutible del game En lo casano tan solo, no hay nadie como él No, no, loco, el master of the game Con su destreza ahí, su estilo siempre está en su hue...